¿Qué es la obra de la calle 94? Ha disminuido considerablemente la ocupación del hotel, muchas personas, muchas empresas nos han pedido que les demos tiempo hasta terminar la obra para volver a utilizar nuestros servicios y eso nos afecta económicamente de manera importante. Los tiempos en general de entrega de la obra. La obra está totalmente estancada desde hace más de tres meses, lo que quiere decir que esta obra, de acuerdo a los avances porcentuales que hoy presenta, no va a ser posible y no va a ser viable que se pueda entregar ni siquiera en el año 2016. En su momento en la personería se analizó que no cumplieron tiempos, el cronograma nunca se ajustó a la realidad, ellos decían que por temas de imprevistos, pero no puede ser atrasos de años, ni obras que empezaron con 80 mil adjudicadas con una licitación que hoy llegan a más del doble. Eso por lo menos deja muchas dudas y alguien tendrá que responder por ese proceso.